Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Hoy es un día precioso, cuítate todas las penas, porque solo se vive una vez Disfruta y trae todo el amor Baila, 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 baila Mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta La música es lo que te hace feliz Vamos, canta, vamos a cantar Tomo verte mis manos, amigo Seguimos el ritmo de la música Revolucionando Mueve tu cuerpo,hov Где fue la ley Mueve tus pies, move de tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tus pies, vamos de fiesta ¡Sigue a tu corazón! ¡Vamos! ¡Vamos de fiesta! ¡Sigue a tu corazón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!